Arrancamos en 3, 2, 1, calle 7 señoras y señores y aquí están las damas que inician la última prueba. Le comienzan a meter velocidad cada una de ellas. Y bueno Reif, vamos a ver qué pasará acá porque me parece que Gris está en el primer lugar y dominando. Sí, el tamaño le conviene mucho, creo que es la más pequeña del grupo. Como en la primera no le convenía para nada, en esta última es la que más le conviene. Y se encuentra en el primer lugar. Lastimosamente una María tiene que pasar a la banca, me duele decirlo. La señorita Carmen y Gris son las que se encuentran en las últimas posiciones. Anapola está salvada, ganó las dos primeras competencias. Y nada, la fiera María va a resentir mucho esta pérdida. Espero que no tanto como parece, pero sí, la señorita Carmen y la señorita Gris son excelentes competidoras. Duele perderlas, pero así es la vida. Ojalá que puedan regresar de una banca del equipo amarillo nuevamente. Podría ser rojo. A final de la 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 final. Gracias por ver el video.